Nos vamos a los festivales con David Sánchez, que nos hablará del Mecal y hará una entrevista a un personaje que se llama El Feo, no sé si es porque es en homenaje a él igual a aquel maravilloso western que se llama El bueno, el feo y el malo, que es el director de la Filmoteca Maldita. Sí, exacto. Le preguntaremos, le preguntaremos porque hay más gente, una amiga que se llama María, que nos ha preguntado, ¿por qué le llaman El Feo? Vale, vale, pues venga, saldremos de dudas. Pincha Tom, que habla David de los festivales. Venga David, festivales, luego volvemos a poner un poco de música y esta misma música puedes poner, ¿eh, Ton? Y ponemos el... y hablamos con El Feo, el director de la Filmoteca Maldita. Bueno, hablando de festivales, vamos a empezar por el inicio. La quinta edición de la muestra de cortometrajes a la fresca aquí en la plaza de Campas T. Sí, eso fue el jueves. ¿Lo habéis hablado ya? Eso fue el jueves. No, no, no hemos hablado. Bueno, es una muestra que habéis puesto aquí unos cortometrajes. Igual vais a hablar de ello, ¿no? No, no, no. Bueno, hablamos la semana pasada que entrevistamos, pero bueno, si quieres comentar cosas, comenta, comenta. Yo me he quedado alucinado. Es la primera vez que vine, estaba la plaza llena. ¿Cómo estaba la plaza? Ah, barrotá. Total, ¿eh? Literal. Cortometrajes de muchísimo nivel, muy interesantes, incluso con una actriz que es una colaboradora. Sí. Me he quedado aprendido cuando he visto esa pedazo de actriz, así que nada, muy bien. Y con gente muy joven haciendo cortometrajes también, así que... Yo creo que quedó la noche, pero que muy bien, con palomitas gratis, con cervecita rica, fresca, la verdad que da gusto, ¿eh? Sí, sí. Así que bravo por ello. Bueno, sacamos, a lo primero sacamos 50 sillas y nos quedamos cortos y tuvimos que sacar más. Sí, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Y luego, aparte, durante esta semana, incluso hasta el día 9 de julio, hasta mañana, que el domingo, hay un festival de cortometrajes y animación. Ya van 25 años y el festival se llama Mecal. Sí. Mecal, bueno, está organizado por Roberto Barrueco, pero tiene gente muy, muy, muy eficiente, muy eficaz. Está ahí Vanessa Maya, Jorge Rivero, Manuel Castillo, María Sara, bueno. Una cantidad de gente internacional, de Colombia, de México, de Chile, de Brasil, de España también. Increíble el equipo tan profesional y tan internacional, que a mí me ha sorprendido. Es un festival que ha recibido 4.500 cortometrajes, de los cuales al final llegan a poner 307 y 112 en competición. Hay una barbaridad de secciones, es una locura aquello. Hay 29 secciones y hay hasta 30 países representados. Bueno, las secciones más importantes, digamos, las que son competitivas, están la de animación, está la internacional, la oblicua, que es como películas un poquito así más de Luis Patiño, de ese estilo. De ese estilo, de ese estilo. De su amigo Luis Patiño, de Lula Vermella, bueno, de ese estilo. Todo de cortometrajes, también de documentales. Y luego incluso también hacen un tema de industria, es decir, que hacen como una sección o unas reuniones donde habla gente de distribución. De hecho, ahora mismo estaban hablando gente de distribución. Y estas reuniones se hacen en el Hotel Afta Baraport. Pero lo que son las sesiones de cine, se hacen en el Museo Canframis. Canframis, que si no lo conocéis, está por Poblenou o Pueblo Nuevo. Y son gratuitas, son secciones que tú puedes ir allí. Sobre las nueve empiezan las secciones. Te puedes tomar una cervecita, porque tienen una barra también. Te puedes tomar un gin tónic, un vermouth. Y te puedes ver las sesiones de cortometrajes. A partir del nueve acaba el festival oficialmente. A partir de mañana acaba, pero continúa. ¿Por qué? Porque todos los viernes hasta septiembre, más o menos a la misma hora, porque como es a la fresca, pues tiene que haber luz, no tiene que haber sol. A partir de las nueve, todos los viernes, sigue habiendo sesiones de cortometrajes. Con lo mismo, con una barra al lado. La verdad es que es un sitio paradisíaco. Cosas que hemos visto. Bueno, hemos visto muchísimas cosas. Pero algo de lo que sí que se puede hablar es lo que comentabas antes. La película... ¿Cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza. Una terapia de mierda. Una terapia de mierda, exactamente. Que es un documental, que no lo parece. Parece una ficción en la que un poco se van riendo de este tipo de terapias alternativas que la gente se lo cuenta y se lo cree. En este caso dicen que la mierda cura y cuanta menos mierda, más cura. Y llega a haber una charla TED en la que uno de ellos dice no, no, es que cuanta menos mierda haya, más cure. La gente se lo cree. Bueno, se lo tomaron de broma para tomarles el pelo y vieron que la gente lo compraba, que continuaban para adelante y decidieron hacer un documental para mostrar la estupidez humana. Sí, sí. Básicamente es eso. Además la terapia le llamaron la facoterapia, ¿no? O algo así. O sea, una cosa que dices, hostia. Sí, sí. Y la gente se lo creía. Luego, aparte, el festival... Bueno, ya digo, hay secciones de animación bastante interesantes. Muchísimas películas de Francia, de Bélgica. Algunas, muy poquitas de Iberoamérica. Una de Chile, una de Perú, otra de Colombia. Había muy poquitas. También había bastantes españolas. Y una sección especial para las películas de Israel. O sea, que si alguien quiere ver cortometrajes de Israel, pues mira, esta era la oportunidad. ¿Qué más decir? Bueno, pues los premios se sabrán mañana. Están deliberando. Sí, están deliberando. Yo, como estoy en el jurado crítica, pues me toca deliberar cuando salga aquí de la radio. Sí, te tienes que ir deprisa corriendo. A las dos y media me tengo que ir. Y nada, un festival que recomiendo no solamente por el hecho de que se puedan ver cortometrajes muy interesantes, muchísima cantidad de cortometrajes, sino también el ambiente, porque no solamente en la zona del Museo Cannes Framis, que es una zona así con bastante buen rollito, te puedes tumbar en puffs ahí en el suelo y tal, sino que también incluso si estás dentro del festival, bueno, pues hacen reuniones en la playa. Y la verdad es que el ambiente, quizás un poquito con demasiado calor, pero el ambiente durante casi dos semanas, si no me equivoco, muy interesante, con primeras figuras. En el jurado de animación, por ejemplo, estaba Iván, no me sale el apellido, pero es el director de Único, que hizo la película Único Wars. Bueno, es el productor, la gente de primer nivel y otros que no son tanto, como estoy yo. O sea, que es de todo. Bueno, cuidado que, David, tú tienes nivel, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Y nada, y poco más, porque cuando salgan los premios igual hago una pequeña nota diciendo quién ha ganado y ya está. Vale, perfecto. Por cierto, en el HP este de deliberación, ¿sabes el menú? ¿Te han dicho el menú que vais a comer o no? Yo supongo que no serán sándwiches, supongo que será algo decente, ¿no? Yo confío en que haya paella. Ah, vale. Viviendo en Francia, en Toulouse, todo lo que sea paella, tortilla española, jamón, yo es que voy... Ya, ya, ya. No, no, sí, ya lo sé, cuando coincidimos en los feroz vas detrás de los platos de jabón que no veas. Pero bueno. Se me adelanta el ministro, pero bueno. Así sí, te adelanta el ministro, el señor Iseta, pero... Bueno, ahora igual cambian y hay uno que, yo qué sé, que es vegetariano. Bueno, igual, si sale PP Vox, no sé si son muy vegetarianos de esta gente, pero bueno. Bueno, en fin. Bueno, nada más. ¿Qué más cosas? Nada más, ya está. Nada más, ha sido breve, pero intenso. Y ahora... Muy bien, ahora volvemos a poner un poquito de música de tu sección, ¿vale? Que ya la ha borrado el Tom. Tom tiene prisa hoy. No sé por qué tiene prisa por acabar. No hace falta acabar tan pronto. Venga, dale, dale música y así llamamos a este chaval que le hacen llamar el feo, se hace llamar el feo, para que nos explique qué es la Filmoteca Maldita. Dale, Tom, dale música. Ahí. Bueno, pues ya hemos conectado. No sé si has conectado el teléfono en el mismo micro que David, espero que no. ¿Vale? Pero bueno. Ah, no, no, sí, sí, vale. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Bien, bien, vale. Hola, ¿cómo estás? Ahí, ahí se oye. Perfecto, muy bien. Funciona, funciona. De momento, no piséis los cables, por favor, pero de momento funciona. Bueno, va, David. David, presentanos quién es el hombre este. El feo, bueno, una pequeña presentación, luego que se presente él. El feo tiene un canal de cine que se llama La Filmoteca Maldita. Es uno de los personajes más influyentes, más importantes en el cine español. Y tiene casi 300.000 seguidores. Vamos a poner como ejemplo, Sensacine tiene 400 y pico mil, pero bueno, tampoco está mal. Y nada, antes de empezar, porque te voy a hacer unas cuantas preguntillas, feo, sobre tu canal y luego, sobre todo, sobre el festival que estáis ahora mismo, así rápidamente, para no quitarte mucho tiempo. Y sobre todo, gracias por atendernos. Me ha preguntado una compañera, una amiga, en Sanamaría, que le gusta mucho tu canal, ¿por qué te llaman, o te llamas, El Feo? Pues, es un poco una larga historia, pero así resumida, tiene que ver con que me dejé el pelo largo, después me fui a hacer rastas, y en todo ese proceso, debí de estar muy feo. Y los colegas empezaron a llamarme, así literal, oye tú, feo, feo, y se me quedó como mote. Y al final, pues, me lo he comido. Yo pensaba que era un homenaje al bueno, el feo y el malo. Bueno. A él igual. Realmente no. Vaya, vaya, por Dios. Bueno, bueno. Realmente tiene que ver con mis amigos, con que son ahí mala gente. Exacto. Que, bueno, tu canal, el cine, ¿cómo lo definirías? Por si alguien tiene que decir, bueno, no sé si me apetece ir a ver el canal del feo, ¿cómo lo definís? Bueno, pues yo creo que es un canal un poco particular, a diferencia del resto de canales de cine, que igual se centran más en los actores, en la fotografía, etcétera, o en resumirte la película. Yo utilizo el cine como un soporte para hablar de temas sociales, de antropología, de historia. De hecho, pues ahora mismo me pillas preparando mi próximo vídeo. Va a ser sobre la peli Atenea y sobre los disturbios en Francia. Y no solo sobre lo que cuenta la propia película, sino, pues como en las últimas semanas, a raíz de los disturbios que ha habido en Francia, ha habido gente que está hablando de que la película es de adicción, es que no sé muy bien ni cómo se dice, primado negativo o una experiencia. Se viene a decir que, sí, sí, entonces, me hace mucha gracia porque están queriendo pasar esta película como si Netflix estuviese haciendo profecías para condicionar a la población cuando el auténtico problema es un problema histórico y al igual que Atenea, habrá otras 15 películas, algunas muy famosas, que tienen mucho tiempo, como por ejemplo El Odio, que es una película del año 1995, donde ocurre exactamente lo mismo al final de la película, que es un policía asesinando a un joven en un banlieue y lo que viene después. Entonces, pues me parece que aparte de que la película es muy interesante y trata temas, pues eso, como los disturbios, como el odio racial, como los problemas a la hora de integrar a una población que está en peligro de exclusión. Aparte de eso, me resulta como muy interesante todo lo que hay alrededor de la película, todo lo que se ha construido en las últimas semanas alrededor de la película, porque me sirve como para entender un ambiente, un ambiente de empuje de la extrema derecha para intentar causar miedo y asustar a la población y así ganar adeptos a un discurso racista y un discurso xenófobo donde se habla de invasión, donde se habla de cosas feas que nos dividen como sociedad. De hecho, creo que el mayor problema que tienen los franceses precisamente es eso, un problema con la falta de integración, más que un problema con la falta de integración, un fracaso en las políticas de integración y lanzar un doble discurso que por un lado está hablando de ciudadanía y por otro lado mantiene un pensamiento racista muy decimonónico en el que pues se habla, se piensa de superioridad racial y por eso los tienen tan excluidos y marginados y echados a una esquina. ¿Cuándo sale Atenea? ¿Qué día sale el vídeo? Pues me gustaría sacarlo mañana y hacer un vídeo doble, yo tengo dos canales, este de cine y otro de antropología y me gustaría utilizar el canal de antropología para explicar un poco así como en Atenea, hablar de esto que te acabo de mencionar, de este ambiente tóxico que estamos viviendo en redes sociales y de, pues que existe un recorrido histórico cinematográfico de películas que tratan el tema de los disturbios en los bandier y de la mala situación que tienen allí, pues en el otro canal me gustaría intentar desde un punto de vista radical, entendiendo esto como ir a la raíz, pues los motivos y las causas históricas y sociales y legales que han llevado un poco a que en Francia se dé esto y también me gustaría hablar en ese vídeo de ese miedo que también esa extrema derecha está lanzando de ahora pasa en Francia pero mañana pasará en España y como eso pues es bastante poco probable porque el problema que tienen los franceses tiene mucho que ver con cómo ellos han gestionado su inmigración, cómo han creado guetos y cómo han excluido mientras que en España por muy mal y por muy pocas políticas de integración que se hayan hecho al final la gente que ha venido inmigrante acaba en los barrios en los barrios que ya existían. Varios que primero perdona, varios que primero ocuparon la gente pobre que vino de las comunidades españolas a las ciudades ricas a trabajar, ¿no? Eso es. Entonces, al final, pues, ¿qué pasa? Yo que soy de un barrio lo veo. En mi barrio pues hace 15 o 20 años no había ningún inmigrante y ahora gran parte del barrio es inmigrante. Y eso es sano. Y eso es sano. El problema hubiese sido que en vez de, si a las afueras de mi barrio nos hubiesen construido un barrio. un barrio donde toda la gente que hay dentro de ese barrio es inmigrante donde yo probablemente pase poco por ese barrio pues por lo que sea, ¿sabes? Porque probablemente tenga peores servicios, porque me pilla afuera, por lo que, ¿sabes? Porque está a las afueras. Entonces, ¿qué hace eso? Genera pues una una exclusión que si que si la mezclas con un poquito de represión policial que se traduce en que desde 1973 hasta este año todos los años ha muerto algún joven en manos de la policía en algún banlieue pues al final acaba habiendo al final acaba habiendo gotas que colman y en un en asesinatos aleatorios como el que ocurrió en 2005 como el que ha ocurrido ahora pues tú vives en el Gamonal. El Gamonal no es San Denís, ¿no? No, claro que no es San Denís. No, por supuesto que no. Es un barrio histórico obrero. Exactamente lo que estábamos hablando antes tú eres licenciado o diplomado licenciado en Historia y Antropología entonces cuando se ve tu canal no solamente se aprende de cine sino se aprende también de eso de Antropología y de Historia y se puede entender un poco la actualidad como nos estás diciendo ahora mismo con el vídeo que vas a hacer de Atenea. Tienes otro canal de Antropología increíble que abriste hace poquito no sé si hace un año hace año y medio ¿cómo se llama? Para la gente que quiera meterse Antropología en la sombra y sí, soy licenciado no soy diplomado porque me saqué las carreras hace muchos años cuando todavía había licenciaturas y no grado. vamos ahora vamos ahora si te parece para no quitarte mucho tiempo a lo que son el Festival de Cortometrajes es la quinta edición lo primero ¿cómo se te ocurre esa idea tan loca de crear un Festival de Cortometrajes online y ya nos dices nos dices las peculiaridades qué países entran qué material o cómo se pueden grabar los vídeos? Pues aquí va a haber otra excepción porque ni siquiera es una idea mía es una idea que nació de la propia comunidad en plan cuando yo celebré el primer año del canal yo no suelo salir en los vídeos entonces hice una especie de face reveal de estos y pues que habría 15 o 20 personas en ese stream porque yo por aquel entonces era un canal muy pequeño y alguien mencionó que sería divertido hacer una especie de festival de cortos y le vi el farol le dije venga hagámoslo y nada y fue pues una primera edición muy pequeñita llegaron como unos 35 cortos los vimos todos el mismo día estuvimos 4 o 5 horas seguidas viendo cortos y y al año siguiente pues pensamos en repetir y así ya pues ya llevamos 5 años y las condiciones del festival es que estén grabados con el móvil para que todo el mundo esté en igualdad de oportunidades porque hay gente que tiene canon 5D y hay otros que no y los que tienen la canon 5D pues al final presentan trabajos que visualmente son más llamativos entonces para que todos jueguen en la misma liga grabado con el móvil y luego la condición los 4 primeros años fue límite 7 minutos y este año como es el quinto año pensé que sería divertido 5 minutos y la verdad es que yo he disfrutado mucho más que el festival siendo cortos de 5 minutos que siendo cortos de 7 como que la peña se esfuerza más por sintetizar las ideas y en un corto creo que es muy importante ¿y que sea en español? ¿o de la comunidad hispanoamericana? ¿o como que reglaís? ¿puede ser alguien en inglés? ¿en alemán? ¿o como funciona? sí, sí, pues de hecho el segundo o tercer año llegó algo en italiano pero vamos como el 99,9% de la audiencia que me sigue es de habla hispana pues todos los trabajos me llegan de habla hispana y luego con mucha ayuda de la comunidad como dices ¿no? porque hay presentadores que está creo que que chal o también diseñadores alguien hace el diseño ¿no? como que todo el mundo colabora un poquito para hacer el festival que es un poco un festival colaborativo ¿no? ¿se puede decir? sí, pues me parece que yo que sé pues que es interesante darle un poco la vuelta a la tortilla entonces los días del festival intento traer a creadores de contenido para que sean los creadores de contenido los que vean el trabajo de lo que suele ser su audiencia entonces me parece que es como darle una vuelta de tuerca son creadores de contenido viendo el trabajo de la comunidad dos preguntas más y ya terminamos ¿cuándo se sabrán o cuándo termina el festival y empezáis a dar los premios para que la gente esté pendiente? pues mira el festival termina mañana empezó el jueves de la semana pasada ha durado 10 días hoy es el último día en Twitch mañana será la jornada más 18 porque el festival no tiene condiciones ni límites de ningún tipo en plan a la hora de crear puedes presentar animación puedes presentar documental historia con actores lo que te apetezca y también se pueden presentar obras o subidas de tono o o más extremas para esa gente pues hay una jornada especial que es el más 18 lo vemos en otra plataforma en una plataforma en la que no hay problemas con la censura que se llama Odisi y y eso se da el domingo a eso de las 10 y media a las 11 porque justo pues estrenaremos el vídeo doble este que te estoy mencionando espero que lo pueda estimar los premios que premios hay y luego los premios como este mes prácticamente medio mes es la comunidad la que está se apodera del canal y la que está creando contenido pues todo lo que genere el canal este mes es para la comunidad y en caso de que no se llegue a 500 euros pues el resto pondría yo la diferencia y se reparte así el 200 serán para el mejor corto 200 para la mejor animación y 100 al premio del público y las votaciones del público serán a través de Youtube y se publicará un vídeo conjunto con todos los cortos en este año en este caso como hay mucha animación y mucho mucho real action voy a sacar dos vídeos uno con toda la animación otro con todo el real action el que tenga más me gustas se llevará el premio del público muy bien pues nada para la gente que nos esté escuchando la Filmoteca Maldita Festival de Cortometrajes quinta edición acaba en breve y nada oye muchísimas gracias por tu tiempo espero vernos o bien en Burgos o igual en Valladolid en la Seminci si te animas ya sabes que estás invitado tienes donde quedarte en Valladolid muchísimas gracias muchísimas gracias y nada como dirías tú el cine es nuestro oye pues un placer aquí haber estado hablando con vosotros de corazón no muchas gracias a ti dime dime y espero que os haya entretenido y yo que sé y que os haya picado un poco por lo menos el pasaros por el Festi o por los canales para conocer un poco más mi trabajo muy bien muchas gracias por atender la llamada de la Cinemoteca por participar aquí y ya sabes que tienes las puertas y ventanas abiertas como decimos nosotros para para que vengas a hablar de cine incluso de antropología y de esa de esa relación que tiene el cine con la antropología que yo creo que la tiene desde casi casi desde su nacimiento desde el nacimiento del cine la primera obra la primera obra cinematográfica al fin y al cabo son unos obreros saliendo de una fábrica efectivamente o sea que muchas gracias y un tren y un tren que muestra el industrialismo y un tren saliendo de la estación lo que habla pues de la industrialización y sí sí muy bien pues muchas gracias un fuerte abrazo y un aplauso gracias por atender a la Cinemoteca hasta luego es un placer bueno por un poco de música de la película